Ha realizado una inversión social acumulada de 393.478 millones de dólares entre el año 99 y 2010, habiendo duplicado esta inversión social entre los años 2007 y 2010. Para el primer semestre del año 2010, el coeficiente Gini de Venezuela se ubicó en 0.3898, lo que indica que el país, de acuerdo a este coeficiente, es el país con menos desigualdad en América Latina. En materia de derechos civiles, el Estado venezolano garantiza progresivamente la inviolabilidad del derecho a la vida, como base para disfrutar y ejercer los demás derechos, al prohibir expresamente la pena de muerte. La protección reforzada de este derecho abarca desde el momento de la concepción al ciclo gestacional, la salud materno-infantil y se extiende hasta el desarrollo integral de la persona humana. Ello ha incidido en la disminución de la tasa de mortalidad al nacimiento que se ubica para el año 2008 en 13.9 por mil nacidos, y en la esperanza de vida al nacer que llega a 73.94 años. Además, la constitución venezolana garantiza la libertad de expresión sin que sea posible censura alguna, pero correlativamente, quien ejerce esta libertad debe asumir la plena responsabilidad por todo lo expresado. Igualmente, reconoce el derecho a una información veraz, oportuna, imparcial y sin censura.